como mencioné en el vídeo anterior es común que existan diferencias entre formatos de archivos de versiones diferentes de un programa un archivo de excel 2010 no podrá abrirse en excel 2003 debido a esta incompatibilidad conforme pasan los años los fabricantes de programas modernizan la forma en que guardan los archivos todo va cambiando y en los programas de computación por lo regular se hace para bien agregando mejoras o formas más sencillas para hacer tareas específicas esto incluye la forma en que se crean los archivos al guardarlos los cambios pueden ser pequeños pero a veces son totalmente diferentes la única manera de poder abrir archivos creados en versiones superiores a la del programa que usamos es guardándolos en el formato que usa precisamente ese programa por ejemplo si queremos abrir un archivo en excel 2003 usaremos ese formato para guardarlo el formato de la versión 2003 esto lo podemos hacer con la opción guardar como que se encuentra en el botón archivo vemos la segunda opción que dice guardar como voy a presionarla al seleccionarla aparece esta ventana donde vamos a cambiar el formato con que se va a guardar ya habíamos visto que donde dice tipo aparece por defecto libro de excel que es el formato que soporta la última versión que estamos usando en este caso es la versión 2010 si hacemos clic en esta zona aparecerá una lista con diversos formatos de archivos entre ellos está el que dice libro de excel 97 2003 este es el único formato que va a soportar la versión 2003 de excel y por lo tanto debemos guardar nuestro archivo en esa versión una vez que la seleccionamos le podemos cambiar el nombre le voy a agregar un 2003 al nombre del archivo para saber que es para la versión esa nota como este documento que vamos a guardar tiene una especie como de guardar tiene una especie como de barras estas barras son de una característica que tiene excel 2010 llamada formato condicional que es la que estamos viendo aquí arriba esta característica no la reconoce excel 2003 debido a que en esa versión no existía aún por lo tanto si presionamos guardar vamos a ver unos problemas voy a hacerlo cuando nuestro libro tiene ciertas cosas que no son soportadas por una versión de excel anterior a la que usamos nos aparece esta ventana donde dice dice un mensaje donde nos está indicando que algunas características no son compatibles con la versión 2003 si vemos el primer mensaje de ellos menciona lo que estoy diciendo lo del formato condicional si presionamos el botón continuar lo que va a hacer es quitar estas cosas que tiene este libro para que sea compatible con la versión 2003 es bueno tomar en cuenta que si alguna de estas características que nos indica son necesarias no habrá posibilidad de usarlas en versiones anteriores si aparecen estos mensajes en caso de que no aparezcan significa que es totalmente compatible no es nuestro caso si no tuviera ninguna característica especial seguramente lo guardaría sin problemas pero al tenerlas nos aparecen estos avisos esta x significa que va a quitar esa característica y este signo de exclamación nos está diciendo que se pueden perder algunas cosas que no son tan relevantes a diferencia de la primera que si lo son porque visualmente estamos viendo algo que seguro nos interesa conservar por algo lo agregamos en nuestro libro se supone entonces una vez que presionemos el botón continuar se guardará este libro con las opciones que no soporta la versión 2003 en caso de que no tuviera opciones o características diferentes a las que usa la versión 2003 no nos aparecerá nada inmediatamente se guardará el archivo en el nuevo formato que le hayamos indicado voy a presionar continuar con esto ya se habrá guardado nuestro archivo y podemos usarlo en la versión 2003 claro sin las características u opciones que excel haya eliminado para esa versión eso lo siguiente y el yo